y aquí está penúltimo encendido tengo que decir que me da mucha pena venderla pero es la mejor decisión porque al final en andorra no la uso paso de que esté pillando polvo me da mucha pena pero creo que es lo mejor que podía hacer de hecho la revisión entera se han cambiado aceites líquidos y todas las movidas han verificado que todo funcione perfecto además el chico que se la lleva se lleva neumático nuevo la batería se la se la he cambiado hace una semana todo está impecable funciona perfectamente se la lleva con extras se la lleva con este escape entero con la movida esta de la correa que lo que viene de serie es asqueroso también plástico gigantesco ahí que es horrible las manetas estas de mecanizadas con 11.000 kilómetros que básicamente esta moto al ser 560 está nueva otro extra es la la cúpula esta es la pequeñita que a mí me gusta mucho más porque la enorme a ver para barcelona no hace falta también el soporte matrícula porque el que viene de serie es una movida gigantesca que te llega hasta aquí prácticamente última sesión de fotos y tengo que decir que este modelo para mí de momentos es mi favorito porque el de ahora no me acaba de convencer sinceramente hay una movida en el asiento que como que sobresale que no me mola nada han intentado imitar a la a la 530 que ya la la mítica este modelo para mí es el mejor de todos por ahora porque la anterior a esta era horrible con el culo plano es un saludo a los que la tengan y el modelo de ahora no me acaba de no me acaba igual me la pillaría tampoco voy a decir que no pero no sé hay algo que no me acaba y está a mí me encanta para mí este es el mejor modelo así entro en calor y tendría que poner starter acostumbrado a los cuatro tiempos ahora siempre dudo si esto es abierto o cerrado en principio esto es abierto si es cerrado ya me daré cuenta no 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 además hace frío las carreteras son grandes no hay muchos semáforos realmente el atasco es mínimo obviamente si te vas a los fines de semana puentes y eso que literalmente no hay que salir de casa Con O pero normalmente nunca he sentido la necesidad de moto y en época de calor de verano que he estado viviendo aquí tampoco he necesitado la moto o sea es que con el coche voy perfecto y esta moto me la ha vendido mi vecino que yo ya le estaba dando vueltas al trial y fue el empujón que necesitaba sinceramente a mí el trial nunca me ha traído demasiado las cosas como son pero digo mira deja bien de precio está aquí podemos salir todos en moto y es lo que me han dicho que necesito tener para para andorra las primeras veces que salí con colegas y empezamos a ir por zonas que ni loco voy solo yo si me meto en esas zonas solo es posible que no vuelva esta moto me ha dado a descubrir un mundo nuevo que realmente me encanta y es la posibilidad de ir a donde me dé la gana por la montaña aquí esto parece que sea una pendiente más o menos correcta para caminar pero esto ya te digo yo que bueno mira la moto la inclinación o sea esto es una pendiente que flipas entonces sentir que puedes subir esto yo literalmente estoy flipando no es broma mira que no me ha molado nunca el trial y me siento con superpoderes con la moto de estas o sea me siento que es parte de mí y puedo escalar y puedo ir por donde me dé la gana de cualquier montaña a excepción de algunas zonas un poco complicadas pero realmente por poder puedes es que lo sube todo es la típica moto no me da cara al trial pero sí que hago estas salidas en plan estoy cansado ya de maquinar cosas en el despacho la cargo a la furgo y me vengo me vengo hasta aquí que podría venir aquí directamente pero no sé prefiero venirme con la furgo que tengo ahí todo mi taller y la verdad me encanta igual hago el bosque mi nueva oficina para grabar vídeos además ojo que no se ve nada mal ahora cuando le haga mi kit de stickers nuevos y tal bueno no sé si hacérselo yo creo que sí yo creo que sí unos tunings ahí para adecuarla a mí y con la e-bike también salgo mucho por esta zona pero tengo que decir que me mola mucho más el trial porque el trial es como voy a ir y con la e-bike mola porque es más tema cardio y tal pero me lo paso muy bien con la moto trial tengo demasiados juguetes mira que no quiero tener muchas cosas y no paro de acumular me vendió la t-max porque digo no que tengo demasiadas cosas me tengo que hacer de la t-max venga y empiezo a seguir pillando ves esto todo el rato se sale y me pone los nervios no lo siguiente eso debería ir ahí pero por alguna razón cuando la aprietas se sale igualmente te hago una breve introducción de mi moto de circuito que te cambio un poco el skin y tiene ahora el logo de el nuevo proyecto en el que estoy trabajando que yo creo que te puede molar bastante es lo que has visto en algún vídeo que hablado de madrid pero está cambiando por completo y va a haber producto y van a ver bastantes movidas bastante guapas ahora de momento es una newsletter pero que evoluciona tampoco quiero enseñar demasiado que me quedé sin contenido es la movida en principio va enroscado ahí pero en rosco y se sale siempre no se puede apretar más rica 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 se está mirando el puto vídeo el conmutador este se sale siempre por eso luego no llevo las subidas no hace errores eléctricos bueno que a tope apretado si esto se sale ya venga vendo la moto Buah chaval, esto está apretadísimo Esto está aquí para siempre ya Y aunque es cierto que voy a echar de menos la T-Max Estos 5 motivos Me van a ayudar a olvidarla Invierno, motivo número 1 Montaña, motivo número 2 Circuito, que no se puede enseñar Circuito, motivo número 3 Montaña en bajada Motivo número 4 Y subida, bajada, ponerme fuerte Motivo número 5 Y ya no hablemos de los motivos abandonados Y el que caerá en verano Bueno, y ahora también